Y precisamente en cuanto a eventualidades a la hora de la apertura de las casillas, tanto los procesos de sanitización como la ausencia de algunos funcionarios fueron las que destacaron. José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del Instituto en Coahuila, señaló que estas situaciones fueron resueltas por los funcionarios de casilla, lo que permitió que avanzara su instalación. Al corte del mediodía, 3,807 casillas ya estaban funcionando en su totalidad, lo cual representa el 99.45% del total que se instalarán en todo el Estado. Y nuestra compañera Diana González se encuentra con el vocal ejecutivo del INE en el Estado. Adelante Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Efectivamente nos encontramos desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, pues donde a la una de la tarde se reanudó la sesión, donde se dieron cómo está la apertura de casillas. Aquí tenemos al vocal ejecutivo, José Luis Vázquez. ¿Cómo está el avance de las casillas hasta el momento? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, le reportamos al consejo local que en este momento prácticamente tenemos el 100% de la instalación. Solamente tenemos por confirmar cinco casillas de áreas muy alejadas del municipio de Parras, áreas rurales que estamos ahorita por confirmar su instalación, pero prácticamente las 3,828 casillas que estaban programadas por instalar, en este momento ya están funcionando. ¿Cuáles fueron las principales eventualidades del retraso de las casillas en el Estado? Bueno, como se ha venido comentando en esta elección, pues aparte de los protocolos que el Instituto Nacional Electoral ha implementado para efecto de la certeza y la imparcialidad, se tuvieron que implementar protocolos de carácter sanitario antes de la apertura de la votación. Esto implicó que hubiera, pues digamos, una demora en algunos casos, precisamente porque los funcionarios de casillas tenían esa encomienda de que las casillas estuvieran perfectamente sanitizadas antes de iniciar la votación. En cuanto al retraso por la apertura de la falta de funcionarios, ¿cómo estuvo el avance en las casillas? Estuvo relativo, precisamente le informábamos a los integrantes del consejo que básicamente de los cuatro funcionarios, básicamente el cuarto, que es el segundo escrutador, fue algunas personas que no acudieron, pero como ustedes saben, nosotros capacitamos a siete personas por casilla, de manera que los llamados suplentes generales tuvieron que hacer la sustitución, a ellos acudimos para la sustitución correspondiente. ¿Ahorita qué es lo que procede? ¿Se encuentran en receso? Bueno, el consejo local sí hizo un receso para ir a votar y para seguir con el seguimiento de las casillas, pero en este momento las casillas se encuentran funcionando y yo quiero hacer una cordial invitación a las y los ciudadanos que no han todavía acudido a las casillas a emitir su voto, que lo que vayan, que lo pueden hacer perfectamente, vamos a estar abiertos hasta las seis de la tarde, esto va a faltar algunas horas, entonces los invitamos para que acuden a ofrecer su derecho al voto. Muy bien, Edgar, esto es lo que acontece aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, no sé si tengas alguna pregunta. Hasta el momento seguiremos al pendiente y monitoreo de lo que transcurre en lo que falta de esta jornada, son las dos de la tarde con 14 minutos, estamos a un poco menos de cuatro horas que culmine y seguiremos al pendiente y te pedimos que también así te mantengas con la información del INE. Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.